Que te urge divorciarte, porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo, dile que conmigo morirás Pásale la carta a tu marido, pero ya, dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad, dile que tu mente siempre, siempre vivirá Un saludo para Carolina ¡Suscríbete a los amigos de la Amea Americana! ¡Para mi amigo D.I. Brian! ¡Suscríbete a los amigos de Venezuela! Y complaciendo con el notifiesta número catorce De los chicos de fiesta Gracias a mi vida, a lo más querida Me puse a brindar Sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Me hice bajar No olvidé que ninguna le cansaba Me dio tanta rabia Me quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar